y bueno chicos en este caso vamos a aprender cómo solucionar este terrible error de strike y o como se pronuncie .txt básicamente vamos a inicio chicos vamos a darle clic en la opción de configuración y vamos a la opción a bajar obviamente le damos en recuperación y aquí dice arranque avanzado entonces le damos en reiniciar ahora muy importante que hagas ese proceso para reiniciar la pc y acceder al modo de recuperación de windows así que haces clic y nos vemos en ese modo verdad y bien chicos una vez iniciado vamos a darle clic en solucionar problemas vamos a opciones avanzadas vamos a darle clic en símbolo de sistema y se va a reiniciar nuestra pc ahora vamos a hacer clic en nuestro perfil con nuestro usuario como quieras decirle aquí colocas la contraseña y le das en continuar si no tienes contraseña lo dejas vacío y le das en continuar y que vamos a hacer simplemente vamos a copiar y pegar código así literalmente no vas a tener que hacer nada ningún proceso complicado simplemente yo te dejaré estos códigos y tú lo vas a pegar por ejemplo yo coloque esos códigos seleccionar espacio es decir le das clic en la tecla de espacio y le das luego en enter ahora tengo que colocar una equi dos puntos entonces colocó la equi dos puntos enter muy importante y básicamente vamos a copiar código así de simple respetando los espacios la letra mayúscula todo tal cual ahí no modifiques absolutamente nada por ejemplo hay uno que es copy un espacio punto espacio backup lo colocas así tal cual entonces básicamente vas a hacer eso vas a copiar y vas a pegar código muy importante hay un apartado y hay un código en específico donde te va a preguntar donde si quieres hacer realmente esa acción entonces vas a tener que presionar la tecla s si vas a escribir ese inter y listo ese sería el único que va a variar verdad entonces simplemente te va vas a colocar el código te va a preguntar si realmente quieres hacer eso presiona la tecla s entonces presiona la tecla s y enter y listo eso es lo único que vas a hacer por ti mismo pero lo demás simplemente copiar códigos y pegarlo y una vez terminado chicos de pegar esos creo que 17 código no no tengo idea escribes exit de salida en inglés y le ir a iniciar tu pc y listo ahí estaría entonces es eso así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo espero que les haya encantado este vídeo